Muy buenas tardes seguidores de la página NBC Diario, nos encontramos en estos momentos sobre la calle Real de Orizaba, a la altura del Poliforum, en donde está dando inicio lo que es la marcha de Marea Verde, Altas Montañas, en lo que es el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Esta actividad, bueno pues déjenme decirles que tiene una nutrida participación, al menos son unas 500 mujeres que están participando, vamos a hacernos a un lado para que puedan ustedes ver un poco, realmente hay muchísimas mujeres que se dieron cita este día, hay de todas las edades. Pues déjenme comentarles, algunas son ya adultas, hay adultas mayores también y hay muchas jovencitas también. Y bueno, pues con las cocinas de siempre, lamentablemente pues los feminicidios no terminan, el acceso a la justicia sigue siendo una situación terrible. Comentaban precisamente hace unos momentos un caso, la mamá de Michelle, déjenme decirles, pues Michelle era una jovencita, apenas 20 años, ella salió un día de su casa en Río Blanco, se dirigía a Orizaba para ir a la escuela, iba a la Facultad de Ciencias Químicas, pues ya no llegó. Su familia la buscó, desafortunadamente la encontraron en un lugar conocido como el sótano en el Cerro del Borrego en Río Blanco, ahí abandonaron su cuerpo, eso fue en el 2020, a cuatro años su familia no tiene respuesta, no sabe quién fue, no hay pistas, no hay indicios de nada y por supuesto no se ha logrado justicia. Sin embargo, además de ese tipo de casos, pues también hay situaciones como, pues situaciones de violencia que no siempre son percibidas, pero que se dan todos los días y que padecen las mujeres, como son el comentarios piropos, por así decirlo, que en realidad no son piropos, pues son comentarios no deseados, muchas veces insultos, palabras subidas de tono que se les dicen, tocamientos que les hacen en la calle, en los autobuses y ante ello, bueno, pues esas mujeres, esas jovencitas muchas veces se quedan sin saber qué hacer y en la impotencia. Esta marcha, déjenme comentarles, pues va a transitar por la calle Real, van a subir hacia la Alameda y de ahí se dirigen hacia el Palacio Municipal hasta llegar al Parque Castillo, en donde se dará por concluida.